hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic en contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo un poquito diferente el vídeo pero se irá a lo de siete perfumes por ahí les va a estar dejando en la cajita de información el link de esta serie para que si gustan ir y ver los vídeos que les falten y se trata sobre las siete cajitas de perfumes que tengo que son las que más me gustan porque he descartado bastantes cajitas las he pues tristemente tirado porque pues donde los guardo soy muy visual me gusta tenerlos ahí a la vista y muchas las he desechado entonces pues ahí había unas bien hermosas que me hubiera gustado compartirles pero pues son las que tengo disponibles y son las que me gustan más en cuanto a fragancias de catálogo exclusivamente y pues no les voy a hablar de perfume solamente las cajitas el diseño que están súper bonitas y dije no ya no las quiero tirar ya quiero guardar mis fragancias en ellas y pues voy a comenzar con la de mister miau esta colonia de arabella que es una fragancia juvenil y que el diseño me súper encantó miren en este color verde como agüita tipo turquesita que trae las huellitas del gatito y el diseño del gatito la verdad está bien bonito bien coqueto ahí con sus lentes con su moño color rosa está arriba y de un tapetito de color negro y la verdad es que la imagen lo que se ve así está súper bonita está como que muy tierna la verdad está bien curiosita me gustó mucho aunque el cartoncito pues si es bastante sencillito pero tampoco no es así como que papel papel solamente es así aguanta la el peso de la colonia y pues este sería uno de mis favoritos de mis cajitas favoritas de fragancias les quité la la fragancia para este mostrarles solamente las cajitas ya que en esta ocasión como les digo solamente les voy a estar hablando así de los envases que muchas veces no hablamos de las cajitas y la verdad es que es muy bueno protegerlas y guardarlas mejor en la en nuestras cajitas para que no se empolven tanto la verdad es más fácil este limpiar ya sea con una toallita un trapito nuestra cajita a tener que estar limpiando este la fragancia porque pues el polvo donde quiera abunda y pues estar limpiando y que los bordes y todo eso híjoles la verdad es que se iba tallado bastante con eso por eso ahorita ya mejor voy a guardarlas en sus cajitas y la segunda que les voy a mostrar es de abón y es de mis recientes adquisiciones y me refiero a máxima híjoles que hermosa caja o sea el toque metálico dorado con aquí estas hojitas que simulan este las hojas de laurel las hojitas que pues eran de de las del olimpo o sea de uff de los griegos de realmente es una cosa hermosa me encantó el cartón pues es súper macizo está muy bien tiene su protector la colonia bueno la fragancia que está catalogada como un agua de perfume es de las fragancias de alta gama de abón y la cajita súper súper hermosa muy muy hermosa y la tercera que les voy a mostrar que esta es de fuller no es tanto el dibujito sino que es el diseño y es del armando pri amore y es que me encantó este tipo miren que tiene aquí como híjoles esos toques metálicos que juega miren este las formas de los triangulitos los colores los tonos simulan como si fueran unos espejos también no 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 o sea está preciosa preciosa la verdad esta fragancia la elegancia nos dice es la única belleza que nunca se desvanece wow qué frase la elegancia es la única belleza que nunca se desvanece preciosa preciosa esta cajita de una fragancia tristemente ya descontinuada de fuller y la cuarta que también es de fuller y es algo sencilla pero me encantó eso esa sencillez el diseño y es el de acuarel flora que viene en este color naranja y con estos diseños de estos de estos como no es que ni son claveles o sea esta fragancia tiene el aroma a clavel y realmente estas flores como que no simulan ser claveles son este varias florecitas ahí con sus maripositas pero me gustó ese diseño ese concepto así como de solamente como con un lápiz dibujarlo a la vez se ve sencillo a la vez se ve muy bonito y pues aunque el cartoncito si es más sencillo de que las otras fragancias miren está súper frágil pareciera que es de las de arabella pero el diseño el color la verdad me encantó y como quinta fragancia también del catálogo de arabella esta de vintage pasión wow me encantó miren este concepto estas este fondo de tantas flores este las rosas de colores la silueta de la chica este no sé por qué pero me dice mi pequeño parece ariana grande me dice y me quedé pensando ay si es cierto como que si tiene así como que el tipo de del fondito de la de la silueta miren y también tiene su florecita aquí en el cabello es una fragancia juvenil que contiene 50 mililitros pero me encantó este diseñito ojalá pudiera este tener la otra vintage que es una rosita esta me fascinó tanto el aroma como su cajita y luego vamos con la sexta y ya vamos a terminar casi híjoles esta yo creo que a todo mundo nos encantó y es la de suity fantasy la de ya fra por el diseño del del unicornio aunque se ve algo sencilla por el fondo solo blanco pero estos detalles como de los chochitos de las chispitas estas de dulces que les ponen luego a los helados a los postres la verdad me encantó y pues hay que les puedo decir está preciosa la verdad es que me gustó mucho su forma la cajita bien coquetona y pues también no me quise deshacer de ella y el frasquito que decimos verdad también está bien chulo y pues ya para terminar hermosuras con la séptima con la última que es del catálogo de arabella y también es un diseño bastante sencillo pero guau o sea está bien coqueto me encantó y no las quise tampoco de este desechar es la de dinosaur miren qué bonita cajita o sea es que es el fondo blanco pero es como si dibujaras tú ahí con el lápiz y sólo le das hay un toque de colorcitos y la dinosauria así con muy elegante con su collar de perlas su moñito y de hecho esto se le ve así como si trajera sus pestañononas ahí postizas la verdad bien rizadas su rubor o sea bien coqueta la dinosaur y pues aquí en el fondo miren ahí va el avión ahí va el globo aerostático este por aquí andan como que una grúa o no sé cómo se le llama los edificios la nubecita los arbolitos la verdad es que está muy bonito el diseño me encantó a la vez como les digo se ve sencillo pero la verdad se ve muy muy bonito y pues estas serían mis siete cajitas de fragancias favoritas que me gustan más hasta el momento y pues déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustó alguna de las que les mostré o cuál es su cajita de su fragancia no importa que el aroma no les guste o sea hablamos de cajitas que digan hay esta cajita me encanta no importa si te gusta o no te gusta el perfume nada más platícame coméntame compárteme este cuál es la cajita de perfumes que más te gusta su diseño porque te gusta este qué tipo de diseño trae y pues de antemano mil gracias por haberme acompañado por haber llegado hasta el final no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y espero que les haya gustado el vídeo hermosura si fue así déjenme su pulgarcito arriba y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuida bye bye